Música Barranca Bermeja, tierra de gloria, mujeres bellas y encantadoras Todos queremos en tu memoria cantarte siempre esta canción Estás a orilla del Magdalena y tu paisaje multicolor Al celebrar tu centenario, todos cantamos con emoción Barranca Bermeja, todo es alegría Todo el mundo goza, en la tierra mía Barranca Bermeja, es el Santander Ciudad importante, fácil de querer La página de Mucho Surrón quiere dedicar este audio a Don Pedro A. Saavedra Autor y compositor de esta canción Y al intérprete, el cantante Elmañe Pérez Gracias por compartir este audio Barranca Bermeja, tierra de gloria, mujeres bellas y encantadoras Todos queremos en tu memoria cantarte siempre esta canción Estás a orilla del Magdalena y tu paisaje multicolor Al celebrar nuestro aniversario, todos cantamos con emoción Barranca Bermeja, todo es alegría Todo el mundo goza, en la tierra mía Barranca Bermeja, es el Santander Ciudad importante, fácil de querer Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz De toda Colombia en Barranca, viven gente que ha llegado de otra región Barranca Bermeja, todo recibe con entusiasmo en su corazón Estás a orilla del Magdalena y tu paisaje multicolor Al celebrar nuestro aniversario, todos cantamos con emoción Barranca Bermeja, ciudad petronera De hermosos paisajes, sobre el Magdalena Barranca Bermeja, tiene atardeceres Tan bellos y hermosos, como sus mujeres Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz De toda Colombia en Barranca, viven gente que ha llegado a esta región Barranca Bermeja, todo recibe con entusiasmo en su corazón Estás a orilla del Magdalena, en su paisaje multicolor Al celebrar nuestro aniversario, todos cantamos con emoción Barranca Bermeja, todo es alegría Todo el mundo goza, en la tierra mía Barranca Bermeja, es el Santander Ciudad importante, fácil de querer Para la bella hija del sol, Barranca Bermeja Yo soy Barranca Bermeja Esta es la página de Mucho Zurrón Bendiga la tierra que pisan Pero por favor, no se olviden de Barranca Bermeja Yo soy Barranca Bermeja Pase la voz Música 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 Gracias por ver el video